Chapeco, una ciudad de luto. La localidad brasileña encadena los homenajes a las víctimas del accidente aéreo en Colombia que ha diezmado toda una generación de jugadores. En el estadio Arenaconda, en el que Chapecoense hizo vibrar a los aficionados tantos domingos, ahora solo se escuchan oraciones y los vestuarios están extrañamente vacíos. Sobre las causas del accidente se barajan varias hipótesis como un fallo eléctrico o la falta de combustible. El hallazgo de las cajas negras ayudará a determinar por qué el aparato se estrelló antes de aterrizar en Medellín. El último balance oficial es de 71 muertos y seis supervivientes.